Para quienes nos están sumando desde Perú, estamos en una Lightning Talk en el IGF Global en Etiopía, donde justamente vamos a aprovechar para conversar un poco sobre, en general, sobre la regulación de Internet en el Perú y sobre qué cosas podemos avizorar a futuro, respecto de los retos que se nos están presentando, también de algunas ideas en materia legislativa. Un tanto curiosas, yo diría, y algunas cuestiones más. En esta ocasión nos acompaña Verónica Arroyo, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un diploma en Gobernanza de Internet por la Universidad de San Andrés, Argentina. Actualmente está estudiando un programa de maestría de doble titulación en Políticas Públicas y Asuntos Globales en Science Po y la Universidad de Toronto. Ha sido analista de Políticas Públicas para Latinoamérica y líder de identidad digital de AccessNow. Sus principales intereses recaen en privacidad, seguridad digital y no discriminación. Es miembro de los grupos Women in Identity y Trustworthy Digital Identity Interest Group del Alan Turing Institute. Y en el ámbito de la docencia también se ha desempeñado como asistente de cátedra en Derechos Humanos, Derecho de la Competencia y Derecho de las Telecomunicaciones. Asimismo yo voy a estar moderando y dando algunas apreciaciones. Mi nombre es Lucía León y yo soy coordinadora legal de Hiperderecho, una organización de sociedad civil convencida de que la tecnología es una herramienta de transformación social y de que su acceso y ejercicio deben garantizarse para que podamos desplegar, ejercer, satisfacer nuestros derechos humanos y por supuesto este uso de la tecnología también debe ser en pleno respeto de ellos. Como han podido ver en el título vamos a conversar en general sobre cómo esperamos que sea la regulación de internet a corto y mediano plazo y para eso creo que es importante, voy a dar como una breve introducción sobre qué normas y qué proyectos de ley y qué temas en general se han estado presentando en las últimas legislaturas y ha venido siendo el principal interés de las bancadas o de los congresistas en general. Yo diría que es indudable que a medida que internet se vuelve cada vez más importante en nuestras vidas, en todos los sentidos, eso implica también que cada vez más los proyectos de ley estén relacionados o busquen regular algún aspecto que se relacione con internet o con las tecnologías. Empezando desde cómo se da la administración de justicia o la administración pública en general hasta la naturaleza que puede tener el acceso a internet. En ese sentido, digamos, para hacer un breve repaso, algunos de los proyectos de ley que se han presentado han estado relacionados, por ejemplo, con el gobierno electrónico o con la innovación pública, con la tecnología para que facilite la administración de justicia. En la anterior legislatura, por ejemplo, hubo una iniciativa para que el SPIG, el Sistema Peruano de Información Jurídica, sea de acceso universal, porque actualmente no lo es, es decir, hay una opción de pago, es decir, el acceso gratuito no es para toda la normativa que hay. También han habido muchos proyectos relacionados con libertad de expresión, y yo diría que aquí es un poco preocupante que la gran mayoría de ellos, de una forma u otra, lo que buscan o lo que terminarían ocasionando son más restricciones que otras cosas. Y ahí también tenemos, lo más notorio, muchísimos proyectos que buscan de una u otra forma modificar el delito de difamación, endurecer las penas, incluir nuevos tipos penales alrededor de la difamación. Y uno de los más graves, yo diría, es uno de dos de este año, del mes pasado, o casi dos meses, que buscan crear el delito de difamación contra entidades públicas, algo pues contrario a todo criterio, yo diría, todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Y también ha habido proyectos relacionados con bloqueo de contenidos. Y, por supuesto, ha habido también muchos intentos, muchas iniciativas, yo diría, es casi un consenso esto, al menos a nivel de Congreso, de declarar el Internet como un derecho fundamental, por supuesto con sus matices. Algunas iniciativas han buscado que el derecho de acceso a Internet sea parte del derecho a la educación, otras han buscado más bien que esté embebido en los derechos de libertades informativas, y otros han buscado que sea un derecho autónomo. Y, de hecho, ya ha habido un consenso a nivel de Congreso, y yo diría, la única razón por la que no se terminó aprobando esta reforma constitucional fue por los tiempos y por las legislaturas, y por los cambios que hubo ahí. Entonces, en este amplio marco de iniciativas legislativas, para no cansarlos con todas las que hay, yo diría que una de las más amplias y ambiciosas es el proyecto de ley general de Internet, un proyecto con un objeto amplísimo, y con un montón de capítulos y de artículos. Entonces, yo quería empezar preguntándote, Verónica, ¿cuál crees que sea la conveniencia o no de discutir un marco regulatorio general de Internet, tomando en cuenta los obstáculos o los retos que puede plantear esta iniciativa de proyecto de ley general de Internet? ¿Y cómo crees que se podría garantizar el enfoque de múltiples partes interesadas, o la participación de las distintas partes en este debate? Creo que estás en MUT. Sí, ya me di cuenta. Disculpe, yo súper feliz de estar acá con todos ustedes, gracias por el espacio para poder conversar, esto lo digo generalmente al IGF, siempre es bueno tener un momento para poder reflexionar sobre lo que pasa en cada país. Perú está viviendo un momento de crisis política bastante importante, que termina afectando temas como los que estamos hablando el día de hoy, sobre tecnología, derechos, desarrollo social, económico. Sobre el proyecto de ley que me comentas, que hubo hace tiempo, o sobre la iniciativa de generar un marco general de Internet, ¿suena? Yo creo que viéndolo así de frente podría sonar como algo que sí quisiéramos tener, porque sería como, bueno, lo ponemos todo ahí y esto es como la constitución de todo lo que nos pasa y punto, como la ley madre. El problema es que tener una norma, o sea, en este caso una ley o un marco, lo que sea, como quisiéramos llamarlo, es bastante complejo y bastante complicado. Uno de los primeros puntos que quiero subrayar aquí es que hacer una ley para una tecnología en específico que está mudando y cambiando constantemente, no necesariamente es lo que podríamos recomendar, porque el Internet está, hoy se habla bastante ya de un Internet más semántico, un Internet que va a tener bastante trabajo de datos, que se va a mover gracias a los datos, que va a ser mucho más interactivo, y hoy día legislar sobre el Internet que estamos viviendo, bajo las condiciones en las que estamos, puede generar una obsolencia a futuro. Creo que tenemos eso, técnicamente tenemos que tener en cuenta esto, y esto siempre pasa cuando hablamos de tecnología y cuando queremos legislar sobre tecnología, hay que ser bastante cautos sobre lo que decimos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los límites, principios y demás, porque la tecnología evolucionó muy rápido. Punto número uno. Punto número dos, y que lo vimos en el debate de esta ley general de Internet, que como tú dices, gracias a cosas que pasaron, no llegó a avanzar más, pero el problema más grande fue que fue un cajón desastre. Creo que esto es, como nosotros diríamos, un espacio, para que los ingenieros no entiendan la referencia, donde metes todo lo que se te puede ocurrir, independientemente si está relacionado o no, independientemente si es necesario trabajarlo juntos o no, y lo que vimos finalmente fue que había muchos temas, si bien la intención era muy loable, tener un marco gigante, había muchos temas que merecían un desarrollo particular o específico, y habían otros temas que estaban ya legislados y que no necesitaban estar ahí. El problema de tenerlos en un solo marco legislativo, en un solo cajón, es que cuando se aprueban, se aprueba todo, o se pasa por encima, porque claramente los legisladores no van a tener el tiempo de sentarse, como si fuera una ley general, a decir, bueno, vamos a hablar artículo por artículo. O sea, teniendo en cuenta nuestras circunstancias, evitar estos espacios donde metemos todo, creo que debería ser una prioridad. Y esto ya nos pasó antes, no queremos que nos pase ahora. Igual, número dos, es que por más que quisiéramos tener una ley recontra comprensiva, recontra, que incluye todos los temas, va a ser imposible. O sea, inclusive el marco civil de Internet de Brasil tiene hoy en día algunas falencias, y eso que fue un instrumento normativo que demoró años y años en construir. Entonces, tengamos en cuenta que existen limitaciones, y como número cuarto, como último punto en el que estamos conversando, quisiera mencionar que es necesario, bueno, la participación de distintas partes interesadas es necesario. Sí, creo que nadie va a dudar que esto debería hacerse, pero el problema es cómo lo hacemos, y si tenemos las bases para poder tener este tipo de conversación. Lo que pasa es que si no, vamos a terminar hablando, quienes siempre hablamos sobre este tema, y nos vamos a sentar, y vamos a decir, bueno, yo pienso esto, pienso lo otro, y punto. Pero finalmente el Internet como tal está metido en cada nivel de vida, es de una manera más transversal, y la conversación sobre lo que debería ser Internet o cómo nosotros deberíamos desarrollar nuestros negocios, nuestra vida, no sé, política, social, familiar, pasa porque la población entienda cómo y sepa qué es lo que quiere con Internet. y creo que es ahí donde tenemos una brecha bastante grande, porque si no, terminamos siendo nosotros mismos hablando sobre lo mismo y no vamos a llegar a nada. Es un poco pesimista mi punto de vista, pero creo que tenemos que ser muy críticos y es que realmente queremos tener un marco grande porque existen muchas aristas que no nos permiten tener algo que podría sonar bonito en palabras, pero a la hora de la hora en el papel va a ser un problema. Muchas gracias Verónica. Sí, efectivamente, pues esta iniciativa se trató de un proyecto de ley que como decía tenía un objeto bastante amplio y yo diría que una de, al menos mis principales críticas a eso, es que es tan amplio que nunca me quedó claro cuál era el problema público que buscaba atender o solucionarlo. Bueno, para poner algo de contexto a quienes no estén familiarizados con este proyecto de ley, me permito leer, literalmente su objeto era establecer el marco general sobre diversos aspectos de Internet, tales como el reconocimiento del acceso a Internet como un derecho de la persona, su declaratoria como servicio público esencial, creación de reglas de favorecimiento de la ampliación y mejora en materia de infraestructura para el acceso a Internet, establecimiento de reglas básicas para la provisión de servicios en Internet, regulación relativos a contratación electrónica, nombres de dominio, publicidad comercial por correo electrónico no deseado, etc. Entonces, eran más de 82 artículos, si mal no recuerdo, incluyendo disposiciones complementarias y todo ello. Yo creo que efectivamente ahí uno de los principales problemas es que al intentar abarcar tanto, creo que hasta nosotros mismos como sociedad civil encontramos esa dificultad y ese miedo de, se nos puede estar pasando algo, porque desde la sociedad civil y seguramente desde los otros sectores siempre se busca participar, enviar comentarios técnicos, apreciaciones, críticas, en fin. Y era una propuesta tan amplia que obviamente teníamos pues esa limitación, ese temor, Dios mío, cuando esto se apruebe, ¿cuáles van a ser los problemas a largo plazo de aquellos puntos que quizá todos, incluyendo los propios legisladores, se nos pasaron por alto, ¿no? Ese era como uno de los principales retos, yo diría, y como tú dices, temas que ya han sido, o que ya están legislados, ¿no? O quizá, que quizá incluso podía crear un doble candado, por ejemplo, recuerdo que esta ley ya incluía, o sea, recogía algo que ya está, que se aprobó el año pasado, si mal no recuerdo, que es esto de la velocidad mínima garantizada, que debe ser ahora el 70% del plan contratado, y bueno, al menos de nuestra parte, sí encontrábamos un poco problemático esto, porque efectivamente derivó en incrementos de tarifas, ¿no? Y en dificultades ahí técnicas y logísticas, y esta ley también recogía eso mismo que ya estaba legislado, entonces, yo diría, generaba dobles, dobles candados, y la exposición de motivos también hacía afirmaciones que un poco no nos quedaban claras, como, bueno, no sé qué opines tú Verónica, pero por ejemplo, decían que de toda la revisión normativa nunca se había encontrado que internet fuera un servicio público, ¿no? Y Ociptel decía, bueno, yo en esta norma, en este reglamento, en todo esto, está recogido que sí lo es, ¿no? Y bueno, lo otro que yo creo da para un debate, te decía antes, da como para un debate en sí mismo, es el tema de la naturaleza del acceso a internet, ¿no? Que yo creo, estemos en contra o no, es una conversación importante que se está generando, que se está abriendo y cada vez son más los sectores o las personas que de una forma u otra están participando de esa conversación, ¿no? Entonces, si ya hay y se han seguido presentando, la semana pasada se ha presentado otro proyecto más sobre declarar el acceso a internet como un derecho fundamental por la vía correspondiente que es la reforma constitucional en este caso, no me queda claro también por qué pretender que esto fuera por el camino de esta ley general, ¿no? Y bueno, también todo el capítulo de banda ancha que a mí se me hacía súper problemático ese tema de la red dorsal de fibra óptica, digamos, cuando ya hay una ley, cuando, o sea, claro, amerita un balance más que derogar la ley y volver a poner los mismos dispositivos que ya estaban en la ley de 2012, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, creo que eso también era antitécnico y problemático, ¿no? Y digamos, ignoraba que lo importante, creo, es hacer un balance también de por qué salió tan mal y qué medidas de política pública puede haber en respuesta a eso, porque al final es una red que no se utiliza, ¿no? De la que los peruanos y las peruanas no disfrutan, ¿no? Entonces, sí, esos, mis pequeños comentarios al respecto. Y quería pasar también a preguntarte en general, porque, pues, en esta conversación hemos hablado como de muchos, muchos temas, muchas cosas. ¿Cuáles crees... ¿Hola? No, no, acá estoy. Ah, ya. ¿Cuáles crees que debieran ser las prioridades temáticas apuntando, o sea, tomando en cuenta, por ejemplo, la agenda legislativa 2023 o en general lo que tú consideres que debería ser prioritario, ¿no? Para, para, para legislar y apuntar a una, a una normativa que facilite, que promueva, que permita un acceso y uso universales de, de internet en el Perú? Sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que podemos empezar haciendo es tratando de organizar el, el marco legislativo que nosotros tenemos hoy en día que tienen muchas fallas y que, bueno, si quieres, si queremos vernos de acá al futuro moviéndonos como sociedad, utilizando el internet como parte de nuestras vidas diaria, diariamente, bueno, que tenemos que avanzar sobre este tema. Evitar, obviamente, evitar un marco legislativo o una ley general de internet como la que tú comentaste es, obviamente, para mí, es una de las cosas que deberían estar como top, o sea, si es que algo viene, algo es de, por favor, no, evitemos tener algo general. Solamente darte como que, para cerrar este tema, yo recuerdo que había, habían puntos como que muy, para nosotros que eran bastante terribles, bueno, para mí también específico que era, por ejemplo, permitir que existan cortes de internet por mandato judicial cuando, hoy en día no hablamos de ese tipo de cortes de internet, no sé, habían cosas así, como tú bien dices, había todo un tema de discusión sobre si el, si el acceso a internet debería ser un derecho, derecho humano o no, reconocido o no, y yo creo que hay, hoy en día hay un debate bastante amplio sobre este tema, y con esto me enlazo a tu segunda pregunta, sobre el acceso a internet como un derecho, y como tú bien dices, hay bastantes iniciativas legislativas, personalmente mi posición es que no deberíamos considerarlo como un derecho, no es bueno atar un derecho a una tecnología que cambia radicalmente todo el tiempo, bueno, constantemente, no sabemos qué realmente significa internet, ni cuánto debería ser la velocidad que de verdad significa tener acceso a internet, si es que esto es un derecho progresivo o no, en qué tipo de, o sea, hay muchas, hay bastante debate que debería hacerse, yo creo que sí es necesario tener el debate, ¿por qué es necesario? Porque permite saber realmente qué es lo que está pasando con nosotros en Perú. Cuando nosotros hablamos de acceso a internet, hay varias vertientes, como tú bien dices, hay mucha gente que conversa sobre este tema, pero un punto en específico es ver el acceso a internet como un derecho de acceso que sea significativo, y creo que a eso deberíamos apuntar, más allá de tenerlo como un derecho como tal, sino políticas públicas, o en este caso leyes, que fortalezcan tal o cual sector de la sociedad para que uno tenga un acceso significativo, y eso significa, volviendo a la redundancia, que uno acceda y uno usa internet para el beneficio personal o comunitario que tenga, sabiendo de los beneficios que tiene y sabiendo cómo explotarlo, o sea, simplemente acceder a internet para redes sociales, para ser un consumidor o un usuario pasivo, y nada más, nos queda, nos deja la mitad o menos de la mitad del camino de todo el potencial que podría generar, y lo que nosotros necesitamos es eso, hoy en día, por ejemplo, el tema de economía digital a nivel país, se concentra mucho en la capital y entre lo que puede pasar en la capital, pero no fuera de ella, entonces tenemos muchas provincias, muchas regiones que necesitan todavía bastante una mejor económica y posiblemente el camino digital podría ser una de ellas. Otras cosas que deberían entrar en la agenda digital y que, como yo digo, deberían ordenarse un poco, es, por ejemplo, para mí derogar el decreto legislativo 1182, que es el decreto legislativo de geolocalización, que no entiendo por qué hasta el día de hoy lo tenemos en Perú, es un decreto completamente inconstitucional, habilita la vigilancia sin mandato judicial, por todos lados tiene un problema, pero sigue ahí, han habido modificaciones últimamente, para grabarla básicamente, pero hasta el día de hoy nadie se plantea un minuto de consideración sobre este punto. Eso es uno. Número dos, hay un proyecto de ley para, por así decirlo, modernizar la ley de los datos personales, súper relevante para lo que nosotros vivimos, yo lo hablo desde una perspectiva de alguien que trabaja en privacidad, es necesario que una ley que nosotros tenemos que viene desde hace, bueno, ya 10 años, no, más de 10 años, necesita una, ya va a ser 10 años, sí, necesita una actualización, necesita saber qué cosa es lo que está pasando hoy en día, no es, o sea, la ley que nosotros tenemos datos personales ha trabajado todo este tiempo, pero creo que ya no aguanta más, y número tres, para mí es importante que exista una homogenización o un trabajo, una relación mucho más sólida entre todo lo que significa identificación digital, yo trabajo este tema hace bastante tiempo, y en Perú, lamentablemente, no tenemos, como así estamos hablando de un marco general de internet, bueno, no existe, las normas sobre identificación digital, cada uno trabaja, o identidad, básicamente, o identificación, cada uno trabaja por su lado, y no existe como mecanismo que busquen unificarlas o relacionarlas, así, hoy en día podría ser no un problema, porque, bueno, tenemos un sistema que todavía es bastante mecánico y no llega y no avanza en temas digitales, pero viéndolo a futuro y teniendo en cuenta las discusiones que suceden en otras regiones, yo creo que sí es necesario que nosotros revisemos la legislación que tenemos en Perú. Para mí, eso serían como que tres puntos y soy feliz de darle como un poco de más detalles si es que se necesita. Muchas gracias, Verónica, sí, yo también coincido contigo, me parece sumamente relevante fortalecer el marco que tenemos, por ejemplo, en materia de identidad digital, creo que las propuestas que se han presentado hasta ahora han sido como muy granulares y quizá muy tangenciales, lo mucho de lo que hemos llegado es a que, no sé, que si un dato personal del DNI debería ser el correo o la historia clínica y cuestiones así, pero coincido contigo en que es necesario y además yo iría un poco más allá y por ejemplo tú dices que quizá los problemas no se notan todavía ahora, pero yo creo que por ejemplo esta facultad que tiene RENIEC de casi que poder vender datos es sumamente problemática y es muy grave en general para la ciudadanía y yo también vengo más o menos en tono pesimista por así decirlo y creo que en el mismo sentido que tú creo que prioridades para nosotros sería que no se aprueben ciertas cosas o que no se presenten iniciativas legislativas sobre ciertas cosas como por ejemplo esto que mencionaba sobre la libertad de expresión me parece asombroso como casi parece existir un consenso legislativo de distintos congresistas de distintas bancadas para poner límites inconstitucionales a la libertad de expresión o esto que mencionaba hace un momento de la difamación y claro también está cambiando como el chip el mindset de las personas y cada vez más querellas y otras cosas que claro que valdría la pena investigar y que no es el espacio pero creo que viene desde esta lógica de la censura de los límites de los chocas que pueda haber entre la difamación frente a la libertad de expresión entonces el hecho de que se haya presentado un proyecto según el cual se puede afectar el honor de las entidades públicas es decir que si un funcionario hace una denuncia sobre un caso de corrupción en una entidad pública pues podría ser querellado ni siquiera entiendo cómo funcionaría esa querella pero imagínate que grave entonces yo creo que también y considerando cómo ha cambiado la agenda legislativa yo estuve viendo por ejemplo que ya sabes que todos los años se aprueba esta agenda legislativa con las prioridades que hay en el congreso y la junta de portavoces lo vota y todo eso y me parece alucinante cómo del año pasado que había o sea hay un eje de libertad de expresión cómo ha cambiado cómo el año pasado era la agenda era fortalecimiento de la libertad de expresión e información y ahora eso se ha eliminado y ahora la agenda es actividades de difusión a través de radio y televisión o sea como que si la libertad de expresión que es un derecho se limitara como a difundir a difundir mediante la radio televisión y otros medios sobre su contenido entonces a mí eso me parece problemático y me parece problemático también esta lógica de los bloqueos que tú también mencionabas hace un momento y creo también igual es un tema delicado y es un tema sobre el cual hay que hacer incidencia y alfabetización digital y todo eso porque a veces puede entrar en conflictos con otros temas que también son muy importantes por ejemplo había un proyecto sobre violencia de género en línea que justamente para evitar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento proponía algo así como que la fiscalía podía solicitar al ministerio de transportes que se elimine que se bloquee una página para que se eliminen esas publicaciones entonces claro la necesidad el problema que hay detrás de eso es claro y yo creo que él lo hable que digamos ese congresista de una u otra forma haya buscado atender a ese problema pero el tema está en cómo se aborda en lo fácil o lo lo simple o lo no lo no problemático que a veces pueden pensar que es bloquear un contenido bloquear una página web entonces sí esos serían mis comentarios por ahí no sé si deseas agregar algo más Verónica bueno yo creo que para terminar hay bastante trabajo creo yo mucho trabajo que yo esperaría que el gobierno de turno o el legislativo o bueno otro poder en este caso el judicial quieran avanzar hay mucho muchas cosas por hacer hay un documento de la OSD sobre gobierno digital en Perú tiene varias recomendaciones que yo digo no solamente le recomiendo que las lean obviamente pero va mucho en este sentido de que necesitamos un gobierno más activo en cuanto a temas digitales que desarrolle lo que ya tiene que avance con lo que está pudiendo tener y creo que por eso por esa parte va o sea para mí necesitamos hacer muchas cosas más o sea hay mucho que hacer y como tú bien dices hay mucho que no deberíamos dejar de legislar yo creo que cuando uno empieza a hacer mucho empieza a trabajar estos temas de derechos humanos en temas digitales y demás yo espero esperaría teniendo una visión un poco más positiva que vas a tener legisladores más conscientes diciendo como que bueno no podemos legislar no podemos poner o deberíamos quitar algunos crímenes del código penal porque luego nos genera un problema yo esperaría que tendríamos que tener algo así pero es una política mucho más grande por eso para mí es como ahorita necesitamos trabajar muchísimo o sea si no nos vamos a quedar en la misma rueda sobre que el legislador presenta tal cosa que es horrible y nosotros como sociedad civil o como academia tratamos de decir no está mal y en ese sentido estamos y no salimos de esto para mí es necesario ya salir para poder avanzar en temas que la agenda ya premia pero bueno encantadísima por esta oportunidad y estos minutos que hemos tenido muchas gracias también a ti Verónica gracias a quienes pues se han sumado el día de hoy quería comentarles también que la próxima semana tenemos nuestro foro de gobernanza de internet Perú empieza el 5 va a ser el 5 6 y 7 de diciembre así que están más que invitados seguramente que podremos profundizar más en todo lo que hemos conversado hoy que en realidad pues son muchos temas como tú dices nos estamos quedando atrás en muchas cosas y creo que es importante ahí sentar la conversación e involucrar cada vez a más personas interesadas en estos temas que no necesariamente son personas que trabajan en lo digital pueden ser educadores que obviamente ahora la educación se ha visto revolucionada por las tecnologías de la información y así digamos otro tipo de sectores y personas y ojalá toda la ciudadanía en general muchísimas gracias Verónica y muchas gracias a todos so this is over right hello I think there's a theater later